El nombre nace de Fritz Sound, que era una mezcla de Fran, Beat y Sound y sonido en inglés, que era mi canal de Twitch en un principio y después bueno, tenía que tener un nombre artístico de alguna manera porque no me gustaba mucho poner el nombre en sí. Lo que hice fue argentinizar ese nombre que era bastante inglés y lo hice en Fritz Sound. OG es mi nombre artístico, por así decir, para cuando hago DJ set en vivo, pero bueno, todavía estoy en un proceso de búsqueda de nombre artístico para sacar mis canciones y demás, así que por ahora usamos el que tengo para hacer DJ set. Hoy vamos a estar haciendo un set live ahí, medio reducido, porque lo nuestro es más formato banda, pero nada, hoy trajimos acá un poco un formato más reducido para adaptarnos al lugar y lo que sea, para poder llevar el proyecto a donde sea y poder tocar en todos lados. Con Martín venimos tocando hace ya 10 años, tocamos en muchas bandas juntos, como la Orquesta Popular Barrilete, Cuerdos, Ingrávidos, todos proyectos obviamente pampeanos y nada, este dúo nace con una razón de poder tocar los dos juntos nuestros temas de nuestra estapa solista. Actualmente estamos haciendo la mayoría o casi todos, por no decir todos, temas propios. No nos gusta encasillarnos en ningún lugar, usamos mucho el ámbito del trap, mucho pop, rock, tenemos raíces también del folclore, así que también tratamos de meter un poco de todo.